Tras un año de relación, la noticia de la separación de Majo Martino y Locho Loxizano se hizo pública a través de sus redes sociales. Esta pareja se había conocido en el transcurso del día Leti, el Hotel de los Famosos, lo que agregó un componente de interés mediático a su relación. En un mensaje compartido en su cuenta de Instagram, Locho Loxizano se encargó de anunciar la decisión de ambos de seguir caminos separados. Sus palabras reflejaron una cuidadosa reflexión sobre esta determinación, Majo Martino y yo queremos compartir con ustedes que hemos decidido tomar caminos separados en nuestras vidas. Esta no es una decisión que tomamos a la ligera, pero creemos que es lo mejor para ambos en este momento. Locho, con estas palabras, evidenció el respeto y la seriedad con los que enfrentaron esta situación. El comunicado de Locho continuó agradeciendo el apoyo constante que habían recibido a lo largo de su relación, reconociendo la comprensión y el respeto de sus seguidores en este momento delicado. Estas palabras mostraron su gratitud hacia aquellos que los habían acompañado en su trayectoria juntos. Sin embargo, Locho también aprovechó la ocasión para expresar un deseo enérgico a sus seguidores y al público en general, uno de los objetivos míos personales es que dejen de escribir, y Majo y Majo, y Majo y Majo. Porque me resulta réplemente intolerable. Tanto en redes como en persona, gracias. Con esto, dejó en claro su deseo de que se respetara su individualidad y se dejara de lado el enfoque constante en su relación con Majo. La noticia de su separación no pasó desapercibida en el mundo del entretenimiento, y Janina Latorre, conocida panelista de Los Ángeles de la Mañana, hizo comentarios sobre la ruptura de la pareja, aportando una perspectiva interesante y algunos detalles sorprendentes. Según Janina Latorre, la razón detrás de la separación de Majo Martino y Locho Loxizano se relaciona con cuestiones de dinámica y control en su relación. Latorre afirmó que Majo ejercía un control considerable sobre el ocho, tomando decisiones por él y dirigiendo gran parte de su vida. En sus propias palabras, expresó, él es muy pollerudo, ella le decía que hacer todo el tiempo, con quien estar, a donde ir, había muchas indicaciones. Ella era la famosa de la pareja y la que manejaba lo que pasaba con la relación, y con él todo el tiempo. La panelista de Lam describió la separación como una cuestión de convivencia y señaló que, después de la ruptura, Majo Martino viajó a París junto a su hermana. Esto sugiere que la dinámica de control ejercida por Majo pudo haber influido en la relación y finalmente desencadenó la separación. La Torre también compartió que Locho Loxizano se habría sentido incómodo con la situación en la que se encontraba, donde Majo tenía una influencia predominante en su vida y decisiones. La palabra, pollerudo, se utilizó para describir a alguien que se somete a la voluntad de su pareja de manera excesiva, y La Torre indicó que Locho se habría cansado de estar en esta posición. Además, Janina La Torre mencionó que, desde el entorno de Majo Martino, le habían comentado que la separación se debió en parte a que Locho Loxizano era visto como alguien poco perspicaz o con falta de iniciativa. Esto sugiere que había una discrepancia en la dinámica de la relación y que Majo podría haber asumido un papel dominante debido a estas percepciones. La explicación proporcionada por Janina La Torre pone de manifiesto las complejidades de las relaciones personales y cómo las dinámicas de poder y control pueden influir en su desarrollo y, en última instancia, en su desenlace. Además, ilustra cómo la opinión pública y los comentarios en las redes sociales pueden afectar a las celebridades y su vida personal, lo que probablemente contribuyó a la solicitud de Locho de que se dejara de mencionar constantemente a la pareja en sus mensajes y conversaciones. Locho y Pocho. ¿Cómo habías traído esa separación? Yo te traje la separación. Sí, hace rato. Vamos a contarlo bien. Hace rato. Janina viene... Tres semanas. Tres semanas me dijiste, yo le pregunto a Majo, que es amiga, le digo... Te digo todo. Majo, ¿qué pasa? No, no, nada que ver, no sé qué, me voy a París, no sé qué... Estaba cortada. Se fue con la hermana, bla, bla, bla. Le preguntamos a Locho también si quería hablar, dijo, yo no hablo de ese tema. Ahí ya nos hizo ruido. Igual, perdóname. Bueno, Majo tiene trayectoria. Locho y Majo están flasheando. Jennifer López. Ben Affleck. No les importa a nadie. Déjenme de preguntar, Majo, Majo, ¿quién sos? Bueno, los seguidores son insistentes. Convengamos que la gente pregunta, ponle... A mí de Sofie y Diego me habían preguntado. De Locho y Majo me habían preguntado. De los otros chicos de... Sí, bueno, pero no es que hay una multitud... Igual Majo no quede... Majo, Maite, no queda raro que... Queda horrible. Él ponga, no me pregunten más por Majo, no sé qué. No es la separación de Lali. Dejémonos joder. Pero capaz que la está pasando mal. Y todo el tiempo te están preguntando. Sí, bueno, pero que la pase mal no significa que Chac es un comunicado. ¿Podés ponerme este parés? Claro, nada. Sí, chicos, ya está bueno, listo. No me pregunten más por... Pero si se pararon mal, ¿qué pasó ahí? No sabemos. Hay que esperar el próximo comunicado. Él la dejó de salir. Hay que ver qué... Es que murió del carácter de ella. ¿Por qué? Ah, vos sabías todo el cuento. Yo sabía todo el cuento. ¿Pero Majo tiene mal carácter? Porque yo la conozco de la época de productora. Mandona. Ah. Y él muy pollerudo y todo decía lo que podía hacer, lo que no podía hacer, lo que tenía que declarar, no quedó dónde ir, con quién ir, con quién juntarte el medio. Mucha indicación. Ah, mirá. Y es siempre como acomodándose a... Ah, que esto sí, que esto no, que... Celos, de cosas de celos. Hacés lo que te digan. No, 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 el medio, como que ella era la famosa y manejaba... Él quería ser más libre. Claro, él quería ser él y decidir... ¿Vos decís que ella es la famosa y él no? No, le saltaba la producción. Y ella es más famosa que él. Él tiene, bueno, estos últimos dos años, tres, sí. Tiene más su historia, Majo hace cuánto que es periodista. Sí, mucho. Mucho nuevo. Quizás lo aconsejaba. No, ella está en producción desde hace... Hubo otros romances también. Sí, sabe. Parece que era mandón. Quizás le ofrecían hacer la publicidad anti-hemorroidal y ella le decía... No, no, tanto no. Tanto no. No era por ahí. Era la convivencia. La única que estuvo bien que sacó el comunicado fue Alfano con Ale, que... Aparte fue rápido. Que ameritaba. Pero Alfano, Ale fue una... Ameritaba ese comunicado. Claro. Era como... Por eso ella se fue a París con la hermana, terminaron de cartar. Triste se fue a París, como Manuelita. Él decide. Él le dice... Empezaron a estar mal porque él no estaba cómodo con que la mujer, se dirigiera todo lo que tenía que hacer, que él quería... Pero no era que hacían actos de presencia y todos esos laburos juntos. Se terminó. Igual llega un momento donde si es así, me vas a mandar en todo, te mando a la mierda, si es como que contás, ¿no? Pero a lo mejor ella hacía los ganchos comerciales. No, pero para mí es porque ella tenía más experiencia. Para mí, te digo que no, los mandaba en todo, hasta lo que tenía que hacer, a dónde ir, con qué amigos estar, salir, o sea... Ah, bueno, ahí se metió en su vida. Qué pesada. Qué pesada. Me dijo... Él dice así, era un pollerudo. Me cansé de ser un pollerudo. ¿Así te dijo? Que acaba de suicidarse de una fuente y era Locho. Igual no fue, ¿qué te conté que tenía la fuente? Mentiste la pata, me encanta. Pero eso se arregla charlando. Locho se cansó de Majo porque lo mandó a Niago y se lo contó a Yarita. Me encanta, ahora te vas a mentir más. Cuando vos te sentís un dominado y no querés estar más dominado... Se arregla charlando. Vamos a decir, mirá. Lo charló con Yarita, que se nos arregla. No, a Locho no lo conozco tanto, pero era una pareja, yo sentía que Majo muy madura. Muy amasallante. Y a Locho, no sé, y a Locho lo veía como más infantil. Es más, bueno, siempre los hombres son más infantiles. Si vos hablás con el entorno de ella, se cansó ella porque él era un boludazo. Y lo que pasa es que cuando hay...